La solución, yo el otro día me reuní a Cade, aquí hay que decir que yo no soy ingeniero agrónomo, yo no soy jardinero, entonces mi responsabilidad pues empieza y acaba desde el momento en que ahora mismo los trabajos no nos gustan como se están haciendo, ya le hemos dicho a Cade que no va a cobrar directamente hasta que el CESPER no esté como tiene que estar. Nosotros no hemos hecho una inversión de 100.000 euros, sino que esos 100.000 euros están en un contrato público dentro de las mejoras por la cual Cade gano ese concurso y yo no voy a firmar esa mejora hasta que el campo no esté como tiene que estar. Así que tranquilidad a todos los lorquinos que no estamos utilizando dinero público ni un contrato público para hacer las cosas mal hechas. A mí me gusta hacer las cosas bien, Cade ya sabe de mi descontento, el descontento del ayuntamiento, nos dicen que es normal, que ahora pues hace mucho frío por la noche, por la mañana aparece el campo helado, pero a mí todas esas excusas no me valen. El campo tendría que estar al 200%, tendría que estar en condiciones y como no lo está, ellos dicen que va a estar a partir de febrero. Yo ya lo dije hace dos meses, yo no me creo nada, no me creo nada ya y imagino pues que Cade se pondrá las pilas después de esa advertencia que le hemos hecho que no va a cobrar ni se le va a reconocer esa mejora hasta que el campo no esté como tiene que estar. Y si a final de temporada no está como tiene que estar, pues ya le diremos que no le reconocemos esa mejora y tendrán pues, si quieren, que se la reconozcamos. Y no cobrar esa cantidad, porque no es una cantidad que se le vaya a abonar mediante factura, pero si quiere que le compensemos esa mejora y la reconozcamos, pues tendrán que levantar el campo desde cero. No nos gustó que no se hicieran los trabajos en verano, atendimos sus criterios técnicos y empezamos en noviembre. No nos gusta hace dos meses cómo estaba el campo, ni nos gusta cómo está ahora, yo creo que no puedo hablar más claro. ¿Se va a seguir intensificando, o sea, la carga de trabajo que tiene la Cierca, pero se va a seguir haciendo esa carga de trabajo, me refiero a los partidos de Copa Friatón, también de Broca, con Domingo, Pérez... Sí, claro, nosotros son partidos tan oficiales como los partidos de Liga. Lo que no se meten son entrenamientos, que a mí me gustaría, y también lo dije hace poco, pues que los equipos hicieran algún entrenamiento, claro que sí. ¿No sería prejudicial esa sobrecarga de trabajo a un cero que ya se puede llamar? Sí, pero lo que no podemos hacer es mandar otra vez al Lorca Fútbol Club a Pinatar Arena y al Lorca Deportivo al Mundial 82. Yo se lo dije a Cade, a mí con este tema no me van a pintar más la cara, la culpa es suya, me dicen que se hace falta que emitan informes técnicos reconociéndolo, lo van a hacer, pero yo por mi parte no. Hay esa carga de trabajo ahora, Cade, no te digo que se vayan a poner las pilas, porque entiendo que ya se las han puesto, pero tiene que tirar para adelante con lo que hay. Y poner el campo en condiciones, insisto, si quieren que le reconozcamos esa mejora.